En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, si quieren estar en pie en un acto de reverencia al Dios Todopoderoso que está en medio de nosotros, los invito Amén, hemos encontrado San Lucas capítulo 13, el versículo número 10 Vamos a leerlo todos a una sola voz, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Amén, démosle una alabanza al Señor Puede tomar asiento mi hermano El Señor es un Dios íntegro Yo creo que nosotros como cristianos tenemos unos niveles en la vida cristiana Cuando conocemos al Señor, tal vez nos gustan esos mensajes de amor, de reconciliación de los brazos del Señor abiertos, dándole misericordia y salvación a nuestra vida que era llena de pecado y esa es la palabra de amor que nos conquista de parte de Dios y venimos rendidos ante su altar a comenzar una vida cristiana Pero no todo comienza así, no todo se queda así Tal vez este es el inicio, pero no todo se queda así Los niños nacen pequeños, pequeñitos Y se van desarrollando, van creciendo Hasta que algunos terminan siendo muy altos Así como el hermano Alex Como el hermano Inas Y otros se quedan más altos así como yo Y es como cuestión de la vida natural Vas a crecer de acuerdo a los genes que tus padres te han heredado Vas a crecer físicamente de acuerdo a la contextura A mi me miran y me preguntan ¿Cuántos años tiene hermano? Y yo trato de poner la voz más gruesa y digo 26 Y entonces me dicen 26 años Pero usted parece de De 15, de 18 Por bien que me vaya y que me deje la barba a 22 Pero es como el transcurrir de la vida De la vida Y así en la vida cristiana Nosotros nacemos pequeños Y poco a poco debemos ir creciendo en el conocimiento de la palabra Debemos ir creciendo en el amor a leer la palabra En la oración Tal vez al inicio como jóvenes No nos gusta orar mucho No nos gusta tal vez doblar nuestras rodillas Porque nos quedamos dormidos Porque nos quedamos cansados O porque simplemente Señor gracias por este día Te amo En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Jehová Me haces vivir confiado Y hasta el otro día duerme en los pollitos Pero es necesario Que nuestra vida cristiana No se quede simplemente Como niños espirituales Sino que podamos ir creciendo Creciendo en la vida cristiana Así que Yo creo que Tenemos un Dios que es íntegro Hemos leído en la Biblia Que tenemos un Dios Que es el Dios de amor Pero también Los que no quieran ver esta fase Del Dios de amor En su integridad Porque Dios es íntegro Van a tener que ver La faz del Dios de ira Y eso va a ser algo terrible Van a caer las estrellas De los cielos Va a caer fuego Todo lo que podríamos leer En Apocalipsis Y es un Dios íntegro Es un Dios que nos da Momentos de alegría Que nos permite tener Momentos de gozo En que pareciera que nuestro corazón Estuviera allá arriba En el momento más alto De las emociones Pero también nos hace pasar Por unos momentos de desierto Y nos hace pasar por unos momentos De soledad Porque Él es íntegro Y también nos pasa Tal vez por momentos De enfermedad Para que nosotros aprendamos Y conozcamos La integridad de Dios Para que nosotros Nos acerquemos Delante de Dios Y le digamos Señor Yo creo que Tú eres un Dios Que sana la enfermedad Señor Yo creo que Tú eres un Dios Que sana la enfermedad Y que Tú permites Que yo tenga esta enfermedad Para que yo conozca Que Tú sanas Señor Yo creo que Tú eres un Dios Que provee Para mi necesidad Y me permites pasar Por este momento Para que mi fe crezca Y yo pueda entender Que Tú provees Así que en medio De toda esta integridad De nuestro Dios Encontramos Este capítulo de la Biblia En Lucas 13 Y para contextualizarnos Un poco Dice Que enseñaba Jesús En una sinagoga Que era la sinagoga Era la reunión De los judíos Era en donde ellos Se encontraban Para hacer su culto Así que era un momento Para ellos Muy solemne Era para ellos Un momento como este Que todos están mirando Hacia acá Esperando a ver ¿Qué es el Señor Que tiene para decirnos En esta noche? Y así estaban ellos Y en ese momento Estaba el Señor Predicando En una sinagoga En el día De reposo Diga conmigo En el día De reposo Y allí había una mujer Que hacía Dieciocho años Imagínense Dieciocho años Dieciocho años Con sus días Dieciocho años Con sus noches Tal vez con sus estaciones O dieciocho años Con mucho calor Con mucho frío Lloviendo Dieciocho años Que ella estaba enferma Por un espíritu De enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Un día de reposo ¿Qué era el día de reposo? El Señor En Éxodo En el capítulo 20 En el versículo 9 Vamos a leer Lo que dice La palabra de Dios Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Más el séptimo día Es Reposo Reposo para Jehová Tu Dios No hagas en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criado Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está Dentro de tus puertas ¿Qué era el día de reposo? Un día apartado Para poder ir Y descansar De la labor Que habíamos hecho En todo nuestro En toda la jornada De trabajo Esto también lo encontramos En Éxodo El capítulo 35 En el versículo 15 31 Que pena Éxodo capítulo 31 Versículo 15 Seis días se trabajará Más el día séptimo Es el día de Se durmieron los hermanos Es el día de reposo Consagrado a Jehová Cualquiera que trabaje En el día de reposo Ciertamente Morirá El capítulo El versículo que seguía En Éxodo El 11 Dice Porque seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó El séptimo día Por tanto Jehová Bendijo El día de reposo Y lo santificó Es una bendición Contar con un Dios Que es consciente Que nosotros Nos cansamos Que es consciente Que tal vez Estamos enfermos Y quisiéramos No más No más Estar enfermos Pero tenemos Un Dios Íntegro Que conoce Nuestra enfermedad Tenemos un Dios Que sabe Que no encontramos Reposo A veces En las noches A mí personalmente Me ha pasado Y estoy seguro Que a ustedes También Porque son mayores Que yo O porque también Cada uno Tenemos nuestras Situaciones Personales Pero yo He pasado noches En las que me despierto A las dos O tres De la mañana Pensando en un problema Que tengo Porque pareciera Que no hubiera reposo ¿Les ha pasado Mis hermanos? Y dice Jehová Que era tal Su llaga Era tal Su herida Cuando el Señor Le permitió al diablo Que tocara Su salud Que él no encontraba Reposo Ni de día Ni de noche Que su vigor Era como un tiesto seco Y que se podía coger Contra las cacerolas Y se rascaba Porque era como Una llaga pudrida El dolor De su enfermedad Pero Dios Estaba con él Pero en nada De eso Jehová Jehová Pecó contra Jehová Así que esto Nos deja a nosotros También una enseñanza Grande Que en medio De nuestra situación De cansancio Que no encontramos Reposo Tenemos un Dios Que nos ha dado Un reposo Un día de reposo Así que Jehová Dice El primer día Creó El día Y la noche En el segundo Día Creó El cielo Y el mar En el tercer día Creó Las plantas En el cuarto día Creó El sol Y la luna En el quinto día Los peces Y las aves En el sexto día Creó Los animales Y los humanos Que sabemos Que ahí Hizo Creó Primero al hombre Y después Hizo la más Maravillosa De todas las creaciones Y creó A la mujer Amén Gloria a Dios Por las mujeres De esta iglesia Amén Y después de eso Ahí si tuvo que descansar Creó a la mujer Y entonces Ahí si creó El día del descanso Gracias a Dios Porque Él nos ha dado Un día de descanso Así que Estaba el Señor Jesús En el día De reposo Y había allí Una mujer Que hacía Dieciocho años Tenía espíritu De enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Cuando Jesús La vio Déjenme decirle Mi hermano Que en esta noche El Señor Jesús Está aquí Mirándonos El Señor El Señor está mirando Su situación Primero la vio La llamó ¿A cuánto nos ha llamado El Señor? Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Y de una manera Sorprendente Pero para el Señor Algo muy básico Puso las manos Sobre ella Y ella se enderezó Y glorificaba al Señor Qué hermoso El Dios que tenemos Que nos puede dar Solución en esta noche El que tenga fe De que Si tal vez Déjenme decirle Mi hermano Que si tal vez Su situación Es una situación En la que Está encorvado Su mirada Está mirando Al piso Le duele la espalda Está cansado De trabajar Está cansado De tantos problemas Lleva 18 años Tal vez Mirando hacia abajo O tal vez Estos últimos días En su servicio Al Señor En su trabajo Al Señor Que usted sabe Que se acerca Los nombramientos De los comités Y si tal vez Su visión En cuanto a su servicio Se encuentra cansada En su cargo Usted está pensando Ay Ojalá Ya llegue Diciembre Para que me quiten Este cargo Llevo dos años Aquí sirviendo En este cargo Y estoy cansado Nos pusieron Nos pusieron una meta Muy alta Para poner El aporte Pro templo Y si su visión Está abajo Si su proyecto Está abajo Si su casa No le ha salido Si su crédito No lo ha podido pagar Si sus hijos Si sus hijos Están enfermos O si tal vez Usted es el que Está enfermo Déjenme decirle Que en esta noche Hay un Dios Que tiene el poder De enderezar La visión De levantar La mirada Al cielo Y decir Señor Mi vida Una vida Restaurada Para ti Dele ese aplauso A la presencia Del Señor La historia Continúa diciendo Que los principales De la sinagoga Se enojaron mucho Contra el Señor Porque había hecho Algo ilícito Había algo hecho Estaba haciendo Algo que no se podía hacer Estaba haciendo Una obra En el día de reposo Así que se pusieron Muy enojados Y le dijeron Tienes seis días más Para sanar A todos los que tú quieras Puedes tener Seis días Para hacer Todos los milagros Que tú quieras Pero el día de reposo Es una tradición Que se ha llevado Entre nuestro pueblo Por muchos años Y se enojaron Contra él Y él les dice Hipócritas ¿Acaso alguno De ustedes Si su oveja Se cae entre un hueco En el día de reposo No van y la sacan? O si tal vez Ellos tienen sed O hambre No van el día De reposo Y les da de comer Y miren lo que me llama A mí poderosamente La atención Y a esta hija De Abraham Que Satanás Había atado Dieciocho años No se le debía Desatar De esta ligadura En el día De reposo Hermano Acá hay unas verdades Grandísimas Para nosotros En esta noche El Señor vino A quitar la ley Vino a decir Que ya el día De reposo Venía a ser Jesucristo mismo En esta noche No tenemos que esperar Al sábado O al domingo Para recibir la sanidad Y la respuesta De nuestra necesidad Sino que en esta noche El Señor Jesucristo Quiere darle reposo Al que lo necesite Ahora mismo Esa es la clase De Dios Ese es el Dios Que tenemos En esta iglesia Y dice Y a esta hija De Abraham Se me ocurre A mí pensar Discúlpeme Mi hermano Que era Era citarles Y tocarles El dedo En la llaga Siempre Si nosotros Leemos en la Biblia Vamos a encontrar La descendencia De Abraham Los hombres Siempre enfocado Hacia La parte masculina De la descendencia Los primogénitos Cierto Nunca dice Acerca de las primogénitas Sino que dice De esta hija De Abraham Resaltando Que las mujeres De esta iglesia También son importantes Para él Resaltando Que las mujeres De esta iglesia También son importantes Para él En la época Se pensaba Se pensaba Que las mujeres Eran Un error Que las mujeres Eran una falla De la naturaleza Que eran Hombres frustrados Y que simplemente Iban a ser Máquinas O objetos Para poder Tener más hombres Pero déjeme Decirle Mi hermano Que si tal vez En esta noche Hay alguna mujer Que tuvo Alguna vida En la que Le dijeron Sus padres Que no servía Para nada O tal vez Alguna mujer Que le tocó Casarse Porque Era la opción Que tenía O hay alguna mujer En esta noche Que si su esposo La trata mal Que usted sabe Que su esposo Es infiel Y a usted tal vez Le toca Aguantarse eso Alguna visita O hay alguna mujer Que se siente Ofendida Que se siente Menospreciada Que no siente Que le dan El valor Que ella debe tener Déjeme decirle Que hay un Dios Que pasa por encima Del día de reposo Que pasa por encima Del orden natural Y le da el valor Que usted tiene En esta noche Es que ese es el Dios Que nosotros Producamos Yo sé Mi hermano Y mi hermana Que en esta noche El Señor Quiere darle reposo A alguno Que tenga Alguna enfermedad ¿Cuántos lo creen Conmigo? Y si nos ponemos A mirar Los milagros Que el Señor Hizo en el día De reposo Uno queda Impresionado De la gracia Que el Señor Tuvo De haber dicho Toda la ley Fue cumplida Porque el Señor Cumplió toda la ley Para darnos A nosotros En esta noche Un día de reposo Y no se refiere Simplemente a un día Diga conmigo Jesucristo Es el verdadero Reposo Y no tenemos Que esperar A un día específico Sino que en esta noche El Espíritu de Dios Está en medio De nosotros Para darnos reposo En Marcos 3.1 Dice acerca De el hombre Con la mano seca Y se refiere Tal vez Si usted piensa Acerca de la mano Lo primero Que se nos ocurre Es La labor De nuestro día a día Es A lo que usted sale Todas las mañanas Temprano A que sales Temprano En la mañana A trabajar A buscar El alimento A buscar La porción Tal vez El diario Lo que le corresponde A este mes Por trabajar Y eso se refiere A la obra De las manos Pero ese señor Tenía la mano seca Se imagina usted Que es Tener una mano seca Y yo quiero invitar A la iglesia Que en esta noche Se sensibilice Recordando Al muchacho Que estaba trabajando Y que hemos orado Por él Y que él Trabajando Perdió Sus manos Usted se imagina En esa situación Para mí Personalmente Sería una tristeza Nunca más Poder elevarle Notas al señor En el piano Para usted Debería ser Una tristeza Tal vez Nunca más Poder levantar Manos Delante Del señor Y tal vez Espiritualmente Hay alguno Que tenga En esta noche Sus manos secas Porque hace tiempo No siente Levantarlas Al señor O porque siente Que sus ánimos Están caídos Y como que Esa manita Está quebrada Y como que Ese ánimo Está ya Desfalleciendo Colgando Apenas ahí De un hueso Pues déjeme Decirle Que en un día De reposo Como hoy El señor Le sanó La mano seca A un hombre Que tenía La enfermedad De una mano seca El que a ser suyo En esta noche Puede ser bendecido En este día De reposo Aplauda Con sus manos En la presencia De Dios Y dale gracias Y dale gracias Por tener las manos Vivas Para darle el aplauso A la gloria Que solo el señor Merece No se canse De aplaudirlo Y no me mire a mí Mire al señor Por la fe Y dale gracias Por sus manos Aplausos 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 Que Dios Que Dios tan bueno El que tenemos Cierto Que Dios tan bueno El que nos ha llamado Que Dios tan bueno Que armó un plan Tan perfecto Para un día Llevarnos a su presencia Que Dios tan bueno Que nos ha dado Este don De poder tener Manos santas Para él En San Juan El capítulo 5 En el versículo 6 Dice Cuando Jesús Lo vio acostado Y supo que llevaba Ya mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió El enfermo No tengo quien Me meta al estanque Cuando se agita el agua Entretando que yo voy Otro desciende Antes que yo Y Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante El hombre tomó su lecho Y fue sano Eso era un milagro Que pasaba Dice la Biblia De tiempo En tiempo Podríamos imaginar Cada ocho días Podríamos imaginarnos Cada mes Cada año Cada cinco años Cada dos años Simplemente dice Que de tiempo En tiempo Y era una cantidad De necesitados Que venía el Señor O un ángel del Señor Y movía el agua De un estanque En Betseba Y el primero Que llegaba Y tocaba el agua Ese era sano Eso muestra El poder de Dios Para decirle Que al que busque Al Señor Puede encontrar El movimiento Del agua En esta noche Y tener sanidad De su enfermedad O de su dificultad O de cualquier situación Que no le permita Tener reposo Pero En esa situación En esa ocasión Simplemente Era el primero El que podía Obtener la sanidad Al llegar a tocar el agua Imagínese El primero Que llegaba Llegaba Porque tenía Un amigo Que cuando veía El movimiento Del agua Estaba pendiente Y lo ayudaba A meter allá Para que fuera sano O porque tenía Un familiar Que siempre Estaba atento Y iba Y lo traía Y le servía De apoyo Para llegar allá Y poder alcanzar La sanidad A través del movimiento Del poder Del Espíritu Santo Sobre el agua Pero este hombre Este hombre No tenía Quien lo llevara Y yo he visto Aquí en la iglesia Una ancianita Que pareciera Que viviera sola Va Viene sola Al culto O tal vez Usted mismo Usted tiene Su situación Y pareciera Que estuviera solo Y no se la ha contado A nadie Ni su esposa Ni su hijo Ni su familiar Nadie la sabe Nadie la conoce Y entonces Llegan a preguntarle A él El señor Llega a preguntarle Y tú quieres ser sano Ay sí señor Pero es que no tengo Quien me ayude A llevar esta carga Pero es que no tengo Quien me lleve Hasta el estanque Ay mi hermano Pero usted y yo Tenemos uno Que tomó Nuestras enfermedades Y él mismo Y él mismo Las llevó Y las clavó En la cruz Del Calvario Y no tenemos Que esperar A que se mueva El agua En un estanque En esta noche El que necesite Poder del Espíritu Santo Aquí hay Poder del Espíritu Santo El que necesite Sanidad Aquí hay Sanidad El que necesite Restauración Aquí hay Restauración Y el señor Es sensible En esta noche A nuestra necesidad Cuantos queremos Que el señor Nos ayude En una necesidad Alza su mano Cuantos creemos Que el señor Nos puede ayudar Y cuantos queremos Que hoy El Espíritu de Dios Nos ayude Para que esta enfermedad Esta dolencia Esta necesidad Sea respuesta Cuantos no creen Cuantos creen Que Jesucristo Es el mismo De ayer De la mano seca Es el mismo De la mujer encorvada Es el mismo Del hombre En el estanque Es el mismo Que le dio los ojos A un hombre En un día de reposo Tomando barro Para darle Unos ojos nuevos Él es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y yo quiero invitarlo Mi hermano A que esté en pie Que se levante en fe Y el señor Hizo eso Por lo general En un día De reposo Y en las sinagogas Y en una ocasión El señor Cansado De que los hermanos De la iglesia Fueran al culto Por tradición Y cansado De que Se hicieran Las ceremonias Por tradición Y cansado De que siempre Vinieran Y pidieran Lo mismo Un día Se paró Y yo me lo imagino Que se paró En voz alta Y en voz fuerte Y digo Lo mismo Que le hice A esta iglesia En esta noche Si alguno Tiene sed Que venga A él Y beba Y yo quiero invitar A alguno Que tenga sed Yo quiero invitar A alguno Que tenga necesidad Yo quiero invitar A alguno Que quiera ver El mover Del Espíritu Santo